Cursed a bonus se ha comprometido. La actriz y modelo británica está lista para llevar su relación con Harry Wentworth Stanley a otro nivel. La noticia fue compartida por su novio que publicó en sus redes una foto junto a su novia, abrazados, mientras lucía un lujoso diamante en su mano izquierda. Y fue así como la pareja recibió numerosos mensajes de felicitaciones, incluyendo uno de parte de James, el hermano de Kate Middleton. ¿Y quién es este galán que ha conquistado el corazón de la exnovia del príncipe Harry? Más allá de compartir el mismo nombre que el duque de Sussex, Wentworth Stanley tiene conexiones con la nobleza británica. Todo se debe a que su madre estuvo casada con George Mountbatten, cuarto marqués de Milford Haven, que ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono y por consiguiente es primo de la reina Isabel II. Aunque Harry y Cressida se conocieron en la universidad, no fue hasta el 2017 que comenzaron su relación. La boda aún no tiene fecha, pero ya el público anticipa si entre los invitados estarían los duques de Sussex, ya que Cressida asistió a la boda real. Y mientras ellos preparan matrimonio, Dwayne The Rock Johnson y Lauren Haitian se juraron amor eterno el fin de semana. La pareja que lleva junta más de una década, tuvo una boda secreta en Hawái, la tierra natal del actor y destino perfecto para disfrutar de su luna de miel. Poco después de comenzar su noviazgo en el 2007, The Rock y su mujer ya se referían como esposo y esposa, dejando claro que no necesitaban que un documento definiera lo que en sus corazones ya tenían claro. Ocho años después le dieron la bienvenida a su primera hija juntos, Jasmine Johnson, y en el 2018 llegó Tianna Gia a sus vidas. Hoy celebran ese amor al reconocer su unión ante Dios. Quédate con Hola TV